Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias entre ellas, lo último del posible fichaje de Neymar por el FC Barcelona y lo último que ha revelado Ronald Koeman que ha hablado de varios aspectos, entre ellos también de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y es que se ha revelado que el Real Madrid también valoró el fichaje de Ronald Araujo, el que fuera técnico del Rentistas durante la etapa en la que Ronald Araujo defendió la elástica del equipo de Montevideo, el uruguayo Sergio Cabrera ha reconocido en la cadena SER que el Real Madrid también se planteó en su momento el fichaje del central y comentó que el Madrid también estaba detrás de Araujo. Así mismo el preparador indicó que fue Ramón Planes quien favoreció el desembarco del zaguero en el Barça y dijo Ramón Planes es el alma mater de este tema, cuando hablo con él me dice no me olvido de tu palabra, es una esponja este chico, así lo dijo. Por tanto, Sergio Cabrera, Ronald Araujo estuvo por tanto en la mira del Real Madrid. Vamos a hablar ahora chicos de los dos grandes motivos que tiene Messi para seguir en el Barcelona la próxima temporada. Los últimos meses no han sido nada fáciles para Leo Messi, que el pasado verano se hartó y que después del humillante 2-8 del Bayern de Monichal Barça en cuartos de la Champions decidió que había llegado el momento de cambiar de aires. El argentino hizo todo lo posible para marcharse, pero la directiva encabezada por el expresidente Bartomeu no cedió en sus deseos. Pese a ello, Leo Messi dice haber recuperado la ambición y las ganas de volver a pelear para darlo todo por la camiseta del Barcelona, algo que no significa que las intenciones del capitán azulgrana hayan dejado de ser las de marcharse a final de temporada. Eso lo saben todos los precandidatos a la presidencia, conscientes también de que la posibilidad de que el argentino siga no está en sus manos. Todos ellos saben que a Leo no le convencerán por motivos económicos, sino que el astro argentino debe sentir que el proyecto puede ser ganador. Como club que sufre una gran crisis económica, el FC Barcelona tampoco podrá hacer grandes fichajes contrastados para rodear a su capitán de estrellas que le aseguren éxitos deportivos. En este sentido, poco tendrá que ofrecerle a la pulga al presidente electo el 24 de enero. Por otro lado, aunque los precandidatos no pueden ofrecer nada a Leo Messi que pueda convencerle, el argentino sí puede convencerse respaldado por los brotes verdes que hay en el equipo. Brotes verdes que tienen nombres y apellidos. El primero se llama Ansu Fati y el segundo, Pedri González. La tremenda calidad de ambos y su espectacular conexión con el 10 pueden ser argumentos de peso para que la opinión del astro cambie. Hasta ahora no hay secretos sobre la gran conexión que tienen Messi y Ansu Fati y que demostraron tanto la pasada campaña como en el inicio de la presente. El argentino sabe que el joven canterano es un superclase y que cuando se recupere de la lesión de rodilla, el equipo dará un salto de calidad importante gracias a la conexión entre ambos. Pero ahora además está Pedri. Ya se lleva viendo durante ambos partidos que la asociación que tienen el argentino y el canario es ilimitada. De hecho, el barcelonismo y también Ronald Koeman ya se fruta las manos por el tridente que pueden formar Messi, Ansu Fati y Pedri. El próximo verano costará mucho ver fichajes galácticos en el Barça, pero puede que los dos necesarios para convencer al 10 de no marcharse ya estén en el equipo. Por tanto, chicos, ¿por qué no podría tener esto en mente Leo Messi? Vamos a hablar ahora, chicos, de Ronald Koeman, que se ha sincerado en una entrevista. Y es que la llegada de Koeman al Barça se produjo en unas circunstancias excepcionales, con una pandemia mundial de por medio y tras una situación deportiva muy complicada después de la temporada en blanco del equipo azulgrana a las órdenes de Ernesto Valverde o Quique Setién. En una entrevista para la revista Barça, Ronald Koeman analizó temas deportivos, pero también personales. En primer lugar, Koeman analizó lo que supone no poder contar con el apoyo del público del Camp Nou durante los partidos y dijo Allí jugué muchos partidos, muchos partidos importantes, donde siempre tenías la ayuda del público y ahora no la tienes. No solo nosotros, también el resto de los equipos, porque todos tenemos estas dificultades con la COVID. El técnico del Barça explicó el gran cambio que supone jugar con las gradas vacías y dijo El tema de la COVID también ha sido nuevo para mí y me cuesta. Sí, sí que se nota. Cuesta sobre todo en los partidos en casa, porque en un campo tan grande que no haya gente, lo hace más complicado para el jugador. Después de un tiempo quizás estás más acostumbrado a jugar sin público, pero creo que cada vez que un jugador salta al campo, donde no hay nada de ambiente, donde se escucha todo, es algo raro. Te falta mucho el ambiente. Por su parte, Koeman pasó el coronavirus, aunque sus síntomas no fueron tan graves como los de otros pacientes y dijo Lo pasamos mal en el sentido de que no me encontraba bien, me encontraba muy cansado, tenía fiebre. Por la noche estaba peor, pero no fue muy grave, pero sí tenía la sensación de no estar bien, de sentirme cansado. Koeman habló también de problemas de corazón que tuvo hace unos meses y dijo Es verdad que cuando te pasan cosas así o que tienes gente a tu lado que han estado enfermos, la vida cambia un poco. En mi caso, con el pequeño infarto que tuve, hay cosas que seguramente piensas un poco diferente. Quizás la oportunidad de poder entrenar al Barça era ahora o nunca. Ya tengo 57 años, ya hace muchos años que soy entrenador, tampoco quiero acabar entrenando con 70. El momento era ahora. Además, el técnico culé explicó por qué rechazó entrenar al Barcelona el pasado mes de enero y dijo, cuando me llamaron en enero para preguntarme si tenía interés en venir, dije que faltando 4 o 5 meses para la Eurocopa no podía dejar la selección. En marzo, cuando supimos que no íbamos a jugar la Eurocopa, mi situación personal con Holanda cambió, porque quién me hubiera dicho que en verano sí que habría una Eurocopa normal con público en diferentes países. La situación ha cambiado y tal vez, si no hubiéramos tenido la COVID-19, habría tenido que esperar unos años más. Además, lamentó la muerte de su excompañero Tony Bruins y dijo, cuando estábamos juntos entrenando al Ajax en 2003, recuerdo bien que tuvo el momento en el que le encontraron el cáncer de próstata. Lo ha llevado 17 años bien, pero siempre ha tenido que vivir con su enfermedad, haciendo quimioterapia. Y lo he visto bajar en el tema físico. Siempre íbamos hablando, íbamos a comer, lo visitaba su casa. Siempre me ha dado consejos con los rivales, con los jugadores, pero últimamente estaba más callado y sabía por qué. Pero no pensaba que estaba tan cerca del final. Son cosas muy difíciles de aceptar, pero pienso que no tuvo una vida como debía vivirla una persona a su edad. Para toda la familia fue una situación complicada y triste, pero creo que al final fue lo mejor para Tony. Explicó también cómo llevaron su fichaje por el Barça a su mujer, Martina, y sus hijos, David, Tim y Ronald. Le comentó, bueno, en el Barça siempre que se necesitaba un entrenador, mi nombre ha sonado por parte del club de la gente, pero también por mi parte, porque he dicho muchas veces que para mí era un sueño poder entrenar al Barcelona. Ahora tuve la oportunidad y tanto mi mujer como mis hijos sabían que estoy encantado. Incluso ellos prefieren vivir aquí antes que en Holanda. Así que no es un tema solo deportivo, también es un tema de vida. Siempre nos hemos encontrado como en casa, pero sobre todo ellos sabían que para mí ha sido realizar un gran sueño. Por tanto, chicos, esto es lo que ha comentado en la entrevista Ronald Koeman, que también ha hablado, cómo no, de Leo Messi. Y es que la última vez que Leo se sentó en una silla para hablar fue para decir que se quedaba en el Barça tras el famoso Burofax, pero Leo le ha cogido el gusto a eso de las entrevistas calmadas y cargadas de reflexión y verdades, porque el argentino ya no se muerde la lengua. Con la emoción por saber lo que le contó a Jordi Évole se han ido dando pinceladas de lo que dio de sí esta entrevista de lo más esperada y en la que parece ser que comentó sus planes de futuro, además de asegurar que está con ganas de pelear esta temporada tras haberlo pasado mal en verano. Mientras tanto, Koeman ha charlado, como decimos, para la revista del Barça y ha tocado, además de todos los puntos que hemos comentado antes, el tema de Leo Messi. Y comentó, sí, está en condiciones de jugar. Leo tiene más años que antes, pero todavía es un jugador al que le gusta mucho estar allí y sobre todo ganar partidos. Está disfrutando cada día con los entrenamientos y está muy metido. El entrenador del conjunto culé aseguró que siempre conversa con sus jugadores y también con Leo sobre otros tantos temas y comentó, yo como entrenador hablo con mis jugadores y también hablo con Leo sobre esto y sobre otras cosas porque es capitán del equipo también y hay cosas de vestuario, hay normas y hablamos de muchas cosas, no solo del juego. Es decir, este es el trabajo diario de un entrenador que tiene comunicación con los jugadores. A la pregunta sobre si jugadores como Ansu, Fatih y Pedri le han sorprendido, Koeman quiso tener los pies en el suelo dada la juventud de ambos y dijo hablar de gente joven también es bonito, lo merecen, pero también son gente que tiene que aprender muchísimo todavía porque tienen 17-18 años en el sentido de Ansu y de Pedri. Pero lo que han hecho, estar al nivel máximo en el primer equipo del Barça es algo muy grande. En el caso de Pedri a su edad, llegando de las palmas y jugando ya en partidos contra el Madrid o la Juventus y con el nivel que ha demostrado es fantástico por tanto chicos. Esto es lo que ha comentado Ronald Koeman en la entrevista para la revista Barça. Vamos para acabar chicos. A hablar de lo último del posible fichaje de Neymar por el FC Barcelona, el precandidato a la presidencia del Barça Jordi Farré considera que ahora el fichaje de Neymar podría representar lo mismo que el de Ronaldinho en 2003 en una plantilla que necesita chispa, alegría y crecer. A la pregunta de por qué se ha fijado en Neymar para hacer el gran fichaje comentó a los precandidatos nos suelen llamar representantes y a mí me surgió la posibilidad de hablar con el entorno de Neymar. Entonces conversé con una de las personas que yo quería que fuese el director deportivo de mi proyecto y me dijo que lo que representó Ronaldinho en 2003 lo podría representar Neymar ahora. Tiene razón, la plantilla necesita chispa y alegría, creer y eso te la aportaría Neymar. Además de que su llegada creo que le haría mucha ilusión a Messi. Sería un fichaje baratísimo, entre 45 y 50 millones de euros. Neymar aportaría mucho futbolística y comercialmente, pero antes debería pedir disculpas aunque yo tengo suspicacias respecto que su marcha fuese una venta encubierta porque la liga no aceptó el cheque para pagar la cláusula de rescisión. Creo que Bartomeu tenía ganas de que Neymar se fuera para llegar a los mil millones de ingresos. Por tanto chicos, esta es la opinión de Jordi Farré. Neymar podría representar lo que Ronaldinho en 2003. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!